Tegen ASMR Relax Your Mind Tengo que, bueno, resulta que en mi ciudad hoy empieza el primer festival de cine de Suyana Obviamente que yo soy parte de la asociación de cine de la cual conformo Estoy pro a full Pero bueno, ya que estamos, estamos despertados tempranos Así me recito un mukbang comiendo sus pancitos Yo no se como se llaman estos panes Cada pan tiene su nombre, no? Yo no, yo no se la verdad, comenten igual Como se llaman este tipo de pancitos así Por aquí tengo su jamonadita Por acá su mantequillita Por acá este Unos gelitos por acá para el Tampico Mire, yo les soy sincero en mi vida Nunca he probado jugo de naranja así En esta marca Si he probado de otras marcas, pero en Tampico nunca Porque no me llama la atención O sea, es rara vez que yo tome jugos así envasaditos Así en algunos, no Obviamente que tuviera mínimo un jugo de naranja con naranjas Naranjas, pues naranjas naturales, pues Y sí, pero no es que yo tome siempre Rara vez, aparte que la marca Tampico recién que la voy a tomar O sea, si me gustará Con sus gelitos porque Lo agarré de los anaqueles Estaba este Free Este timidecito, o sea no Estaba congeladito Así que le agrego sus gelitos, pues a ver Igual Este, con esto no quiero promover El consumo de bebidas de estas azucaradas Así que no En mi opinión Son letales No es al tiempo, tal vez No Pero no es que vayas a abusar Pero bueno, al final de cuentas Tú tienes la última palabra sobre tu cuerpo Si tú ves, si las tomas, si no las tomas Pero una vez al tiempo yo Normal Oye, sabe bien Sabe bien Oigan Siempre he visto algunos videos Donde salen algunas personas comiendo Que su desayuno lo acompañan con más cosas No, yo nomás con esto Algunos con yogur Algunos con Con leche Creen que Sea buena combinación Combinan jugo de naranja Su desayuno, sus panes Su leche también O creo que el jugo de la naranja Lo toman al final, creo Creo que así era, ¿no? Qué explosión iría a ser Pero bueno Lo bueno que traigo acá Leche pero Deslactosada Es así suavecita El corpito Vamos, antes de empezar con la miniatura Acá me encantan los pancitos Antes de empezar con la miniatura Vamos leyendo algunos comentarios del último video Que subí a mi canal De secundario Por ejemplo El de comiendo taquis por primera vez ASMR en español Como ven en pantalla Ese es mi canal secundario Los que todavía no saben que tengo un canal secundario Vaya, vaya, vaya Y suscríbanse, caramba Suscríbanse Vamos por acá a ver A comentar algunos A leer algunos comentarios Damas y caballeros Tengo una obsesión con los taquis Dice por acá Cristian Y me gustaron los taquis Estaban brutalmente Sobre todo los muy picantes Los fuego Uy Diosito Dice por acá soy mexicana Y amo los taquis Al igual que los azules Pero los azules No me los puedo acabar en un día Porque pican demasiado los azules Falta probar A ver qué tan picantes que son Saludos a ustedes de México Tekken eres uno de los mejores Tengo a ser ASMR de toda Latinoamérica Gracias, os falto bahena Perla Que dice Perla Dice amo tus videos De quien soy de México Un saludo para ti Perlita A mi alacrancito Es por acá Muy buen video Mite que precioso Agradecerte de aquí Siempre por esa aportación de snacks Por parte de un suscriptor O suscriptora Pues fue suscriptor Para que hayas podido probarlos Y degustarlos Exactamente Agradezco nuevamente a ese suscriptor Que me envió esos taquis Para hacer la aprobación Dice te faltaron los azules Eso sí que son extremadamente picantes Están excelentes los snacks Para el canal secundario Buenísimo Gracias Antonio dice por acá Hola Tekken Deberías hacer un envío Charlando con tus suscriptores Puede ser Este canal nunca he hecho Ah sí sí he hecho Pero antes Cuando era de gameplays Deberías hacer creo Alguna vez Una vez Un live de ASMR En el canal secundario Hola Tekken Ya lo leí Dice por acá Uff los taquis son deliciosos El picante que tienen Es sabroso Y justo para lo que dices Es una buena idea Para empanizar Quedan muy bien Bueno Vamos de una vez Con la miniatura Y arrancamos ya A comer nuestro desayunito continental Bueno que el desayuno continental es con tostadas Y mantequilla nada más Faltaron sus weights Y revuelts Y por ahí algunos Y haría otra oportunidad Tampoco Es que voy a Creo que ni van a ser estos tres pancitos Ahí está Aunque son medio surras a él Vamos a hacer la miniatura ante toda Ya va Ya vamos de una vez Ya vamos de una vez Echale Mantequillita a esta cosa Ya lo cesarme toditos acá estos panes Echale mantequillita A ver La mantequilla la puse muy acá Mamita linda, voy a poner este tampiquito por acá Por acá Por acá Uy, lo mantequillo, lo juntamos aquí Y así como les contaba al inicio, gente De aquí tengo que ir a organizar A probar el proyector donde se van a transmitir De todos los cortometrajes que han sido seleccionados Es el primer festival de cine De cortometrajes de mi ciudad Ojalá sea el primero de muchos, de muchos Vamos a ver, ¿no? Ya tengo fe, nos va a salir bonito yo creo Uy, mire este emparegadito Es crocante este pancito Ahora, vamos a ver Me gusta este jamoncito que he comprado La voy a preguntar a algunos aquí Ahora estás grabando lo que en este video Son ahorita las 9 de la mañana No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 O sea por fuera Pero por dentro suavecito Se escuchan ahorita sonidos externos Es del negocio de mi mamá Esta ahora está a full ventas En su tienda de barrotes A los tiempos que me doy estos gustitos A los tiempos De darse también gustitos Me gusta comer esta mantequilla de verdad Pero la mantequilla me gusta Ojo La margarina no me gusta No me gusta la margarina Algunos van a decir como que no te gusta la margarina Si es lo mismo Tekken No Algunos estamos equivocados a veces No es lo mismo margarina que mantequilla No es lo mismo Eso también estaba equivocado Pero después investigando No es lo mismo mantequilla que margarina Si que es muy diferente Grita más duro pues mami Mami tan linda A ver se pone a hablar ahí con los clientes Ahí con las clientas ahí en el chismorreo Dios mío Algo no se preguntarán Tekken Imagino que le has dado tomar su desayunito Obvio pues no voy a comprar solamente para mí Ya le diría ahí Antes de grabar Cada vez que me toca cocinar a mí Para grabar para el canal Obviamente que antes de grabar yo le sirvo Dejo sirviendo su platito Si Hay veces que son por ejemplo cosas grandes Como por ejemplo Pastas en una sola fuente que haya comida en el canal Ahí si termina ahora Y yo le dejo la otra parte Pero ahorita Antes de grabar sí le he dado sus dos panes Con jamón y queso también Y este mantequilla también Y su leche con café A él le gusta el café Dios mío lindo Me gusta este pan Es crocante Con jamón y el café Tiene algo acá en México Este, el ponerle al pan con jamoncito Le dicen torta, ¿no? Tortita de jamón No, 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 no Amo la mantequilla Y no es porque me había hecho cherry esta marca Pero esta es mi preferida Mi preferida, de verdad Muy rica De repente habrán otras marcas más sofisticas Pero en mi ciudad esta es la que mejor resalta de ahí De los anaqueles Vamos a sumar Es que la mantequilla es cremosita Es fácil de untar Y no se queda en la boca, así en la lengua Como la mantequilla que es aceitosa Es como aceitosita La mantequilla es aceitosa Es aceite de la leche, no Grasas de la leche De la vaca Pero es diferente Le copen casi La leche Все Cea Es Cuarta Lo zos Cuart Lo Cuart tu ¡Suscríbete! La pregunta es combinar Me raspe con el mismo pan que veo el labio La comisura Al final me voy a tomar el jugo de aranja No hará una mala combinación Yo he visto que así en las telenovelas Tomaban un jugo Algunos van a decirte que Cuidado Ahí está ¡Suscríbete! 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 Tres pancitos Ni para qué más Será buena idea, Tekia Bueno, ahora está bien Bueno, ahora está bien No ha sucedido nada extraño en mi barriga Creo que no es tan malo tampoco Nada Bueno, bueno bendita Comenta si te usas la mantequilla O la haré el tin mantequilla Y si eres tin margarina Margarina ya sabemos que es una Está hecho creo a base Como base principal de aceite De aceite vegetal creo que no De origen vegetal Y las mantequillas de origen animal por la leche Se me cuida Nos vemos hasta un próximo video Y que entidad Pero si hayas divertido Que estoy bien Ya, ya, ya No olvides ir a mi canal secundario De Roll and Blaze ASMR Ahí están los Storytimes o Roll and Blaze Susurrando letra de canciones De mis favoritas de mis suscriptores Susurrando letra de canciones de mis favoritas de mis suscriptores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!